Luchando, creando, poder popular Luchando, creando, poder popular Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros Los que levantemos Chile, así que a poner el hombro Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos Y que de una vez entiendan, mujer y hombre todos juntos Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo el que construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo el que construya un Chile bien diferente Todos vengan a juntar, tenemos la puerta abierta Y la unidad popular es para todo el que quiera Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro Con la unidad popular ahora somos gobierno Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo el que construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo el que construya un Chile bien diferente La patria se verá grande con su tierra liberada Porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha Pero nadie puede quitarnos el derecho de ser libres Y como seres humanos queremos vivir en Chile Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo el que construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo el que construya un Chile bien diferente